Hola, soy Erika Ranzas de Blackchip Chile. Este capítulo va a ser distinto. Acá estoy en el Easy. El Easy es una especie como de Home Depot, si no son de Chile, que son estas tiendas grandes que donde venden cosas para la casa, herramientas y todo tipo de cosas como ese estilo. Y vamos a entrar y vamos a ver qué tienen como para armar una mochila de supervivencia, ¿les parece? Así que vamos a entrar a el Easy y vamos a ver cómo funciona esta cosa. Aquí estamos entrando, también está el Jumbo, que es uno de los mercados más grandes de Chile, así que también después vamos a ir al Jumbo y vamos a ver si hay algo por ahí también. Vamos a partir en la parte de herramienta, a ver qué encontramos ahí. Acá estamos en la parte de herramienta, vamos a ver si encontramos algo. Esta está a 9.990. Hola, Robux. Tienen dos multiherramientas. Y acá tengo este Stanley. Tienen un boot, muestra las herramientas que trae. Y el precio. Ahí está el precio. 19.590. Casi 20 mil pesos. 11.590. Está hecho en Estados Unidos. y una cosa más económica pero no hay nada solamente está así cuerda cuerda plástica está 9.590 6 metros cuerda de polipropileno que también es plástico 6.590 polipropileno trenzado 15 metros 4 milímetros mosquetones 9.990 mosquetón bombero aluminio botiquín de primer auxilio 25.490 hay precio oficina fábrica club deportivo y atrás a ver si sale la información ahí sale lo que tiene mascarillas n95 7.290 este precio cuante de trabajo esto está medio caro 10.490 resistente al desgaste medio los de cabridilla no hay stock pero sale entre 1.990 aquí una costada entretenida son los jockey legionarios vienen con protector para el cuello del sol y están a 490 ok una góndola de energizer y tenemos esta linterna rayo 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 80 lúmenes con estas pilas grandotas se ve como de plástico o de que es con led ya 9.990 y tenemos esta energizer de metal 2000 lúmenes 7 modos aluminio de uso aeronáutico ahí están las pilas que ocupa ocupar esta pila 46.990 pero tenemos la misma radio chat grande pero en chiquitito y esta está a 6.190 tengo la que hace tiempo compré yo hace 400 lúmenes de cabeza cumple 3 filas triple A esta a 18.490 la compré más barata un poquito más cara ya muy buena está la linterna tiene luz roja luz blanca estos modos muy muy buena aquí están los modos que tiene cintas 3M duct tape que no deja residuos 15.990 y son 48 metros esta teza están a 12.490 no muy barato un poco 25 metros de cinta americana estamos en la sección outdoor tenemos las botellas metálica 13.990 natio 750 ml después tenemos estas que son más grandes metálica water hot and cold se pone que mantienen el agua caliente y la fría 900 ml y finalmente en esta misma línea tenemos esta de 17.990 también de natural geographic también debe mantener el agua fría y caliente 960 ml 12 horas mantiene agua caliente y 24 fría según lo que dice acá tenemos estas chiquititas que están a 13.990 estas son de plástico y tiene ese modelo y este modelo está esto está a 6.990 más económico ya aquí estamos en la parte outdoor tengo un banano bastante chico bastante simple de la marca Alpes toallas de microfibra a 11.990 de 5 litros bastante más simple mientras de silbato un cierre y pequeña organización linterna bueno ahí impermeable lámpara compacta para hacer juego y otra linterna bueno eso era ahí vimos un poco de todo linternas algo algo de herramienta algo de tape mochilas y algunas cosas más pero faltaban varias cosas para armar una mochila de supervivencia acá solamente faltaban guantes tenían poco stock tenían poco stock de herramienta pero algo se podría hacer así pero algo se podría hacer acá con lo que tenían en su interior ahora vamos a ir a Decathlon que está aquí arriba y ver qué tienen ellos en cuanto a conceptos de supervivencia emergencia y hacemos una comparación ¿les parece? vamos para allá ¿le un 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 Gracias.